Música Hola amigos de Youtube, estamos ante este nuevo video en el que les voy a mostrar como convertir una memoria boteable con el sistema operativo de Windows 10 de su preferencia obviamente con la ayuda de la herramienta oficial de Microsoft para este fin así que en el buscador que ustedes prefieran vamos a buscar esto, Windows 10 ISO miramos los links que nos aparecen y pues escogemos obviamente la que diga oficial de Microsoft nos dirigimos en la parte más baja de la página y acá le damos en descargar ahora la herramienta la herramienta no pesa sino como 17 megas así que esto va a ser realmente rápido donde lo hayan descargado vamos y buscamos el archivo y aquí lo ejecutamos como administrador como ya saben acá el video se me va a pausar un momento pero ustedes le tienen que dar que sí así que ya seguimos ahora listo amigos como podemos ver ya esta es la interfaz de la herramienta y aquí le damos en aceptar acá la aplicación pues obviamente está preparando algunas cosas ya continuamos con los siguientes pasos aquí nos hace esta pregunta la cual es si deseamos actualizar el equipo donde tenemos la herramienta o crear una instalación de medios así bien sea obviamente usb o dividir entonces vamos a escoger la segunda opción y le damos en siguiente aquí pues obviamente nos da una sugerencia de la versión que nos conviene pero pues deseleccionamos esta opción y obviamente acá nos aparecerán una serie de opciones dejamos acá el español normal la versión de windows 10 y obviamente la versión bien sea de 32 o de 64 bits pues obviamente para mi preferencia es mejor descargar de una vez la de 64 bits pero si ustedes prefieren pueden descargar ambos yo la voy a dejar acá de 64 bits y le damos en siguiente acá dice necesita ocupar 8 gigas como mínimo necesitas grabar el archivo iso en un dvd más tarde aquí pues obviamente ya tenemos la memoria usb en la cual vamos a botear así que le damos en siguiente y acá nos muestran las unidades que tenemos disponible para este fin entonces acá seleccionamos lo que es esta como podemos ver es esta la de que tiene alrededor de 7.25 gigas y pues le damos en siguiente y ya acá empezará a trabajar obviamente con la descarga y la preparación para botear la memoria con el sistema operativo que escogieron así que amigos esperamos un momento a que termine todo este proceso y ya continuamos con el vídeo bueno amigos como ya podemos ver ya casi completa la descarga ya nos queda muy poco lo que hay que esperar así que esperemos todavía lo poquito que haga falta ya solo después de la descarga ya empieza lo que es el boteo en la memoria y a comprobar pues obviamente que toda la iso haya descargado completamente ya como podemos ver ya lo que empieza a realizar es a botear la memoria con la de iso que ya descargó así que tenemos que esperar otro poquito hasta que complete el 100% pero ya esto es un poquito más rápido a comparación de lo que tuvimos que esperar en la descarga ya como podemos ver está casi por terminar lo que es el boteo de la memoria con la iso y no se tienen de que preocupar amigos ya que esta iso viene con windows 10 home y windows 10 pro así que ustedes deciden cual de las dos instalan obviamente como seleccionamos las de 64 bits entonces sería la versión windows 10 home de 64 bits o la pro de 64 bits ya como podemos observar ya nos dice que ya está terminado lo que es el boteo le damos acá en finalizar y pues acá ya el programa cerrará todo lo pertinente y como podemos ver esta es la memoria y aquí ya nos aparece que quedó con 3,69 gigas así que más o menos pesa 4 gigas la iso de todo el windows 10 de 64 bits si la abrimos pues obviamente pues acá están los archivos y todo lo demás así que esto ha sido todo amigos si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios y por favor suscríbase a mi canal y compartan este video hasta luego